Música A sus dos bollos malignos Siempre debe alimentar Con muchos pedazos de gente Y el amor que siempre ha conseguido Porque ahí entiende amigos Que enfermeros, borrachos, compino Que por unos buenos compotes Se entregan y vuelven filetes Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Alegre, alegre Cuando encontraron una extraña piedra Insectándote vas un viejo guaso Nadie se preocupó, hasta que una gallina Agarró un hacha y se echó una vaca El más allá, un cielo azul Tracones de lo normal De la naturaleza, no nos da Más juntos, ya otra es de la Los fantasismos saben horrible Incluso los tomates son comibles Cuando cruces ese lugar Jamás pares de caminar ¿Por qué te puedes encontrar? Algo que no te va a gustar Si ves que las bajas vuelan Y las bolillas con metralleta Un perro y un pollo hablando Esto es silvestre holocaust Está pulalizando las especies El bosmo sin silvestre se extiende Cambiándonos tienes en el acto Por eso ahora es que más tiene el gato Cuando una campesina fue la resella Las papas le sacaron la cabeza La siembra se vuelve asesina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay cuncunas malas, hay otras que son más malas Pero que tienen en común, todos aman la carne humana La carne humana La carne humana La carne humana Cuando cruces ese lugar Capaz pares de caminar Pero que lo que vas a encontrar Seguro te hará por gritar Aún sé la forma adquirida Hoy día genética en vida Las mil capronas que avanzan Tras tíbulos de flora y fauna El lugar completo se escribió Sin estrés holocausto consumió Las piedras del cielo nos regaló Sin castreo no causan ganas Sin castreo no causan ganas Tejando no causan ganas Por la vieja carretera hay una rara parcela Donde viven dos viejitos que no son nada buenitos Tienen un extraño punto del que no sabe el mundo La gente que suelen pasar sin pepa horrible sacrifice Lo cañan a los viajeros capaz de los piedros lados Los tiran a una piscina Carapolos también amarrados y en sus caras se burlan Y a los viejitos conexionan Carapolos La gente que empaba Carapolos desaparecieron Mientras los viejos reían Sacre, sacre, sacre Hay carapoles Es un vicio Y es bastante sucio Todo cuerpo errante Son para el dios caracol Y maten Cuando pillaron dos hippies Robando hojas de marigua La vieja les dio de balazos Con una escopeta antiga Encoñan a los viajeros Compasme los pies drogados Los tiran a una piscina Carapolos también amarrados y en sus caras se burlaron Con una escopeta antiga Los tiran a una piscina ¡Sol! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carapoles! ¡Sol! ¡Espiensas los viejos reían Sacre, 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 sacre ¡Carapoles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tan segúnte que quería comprar Yo vi las cruces que bajaron Y esto parece muy extraño Sobre las casas de tu barrio Ya están aquí y ellos llegaron No son humanos pero no parecen Cuidado que pueden sangrar Dígame bien, déjame pedir Y a tus hermanos no actúan por mal Salve Rosalia, salve ese quien pueda Cuidado que ya están aquí Eso es verdad, ya lo verás Y sangre humana les gusta beber Y a tu tío, pero ya ya no lo miran Era una cabeza que estaba arriba Y algo medio polida Pero antes de un día Mando pendientes al contra Nada de poder Y mientras se movía Nada que se vía Sentando a la gente que viene a participar Es que estoy amada Deja con mis compuciones Mando un par de horas Y te mando a cambiar Los vecinos andan extraños Se movieron al perro de rego Si por la noche oye sus voces No miren para atrás y corren No son humanos pero lo parecen Cuidado que puede cambiar Fíjate bien Quien es quien Y a tu familia no actúan por mal Salve Rosalia, salve criaturas Las cosas que han tenido que botar Eso es verdad, ya lo verás Y sangre humana les gusta comer Plano centro Santiago de Chile Un alegato señor Se comenzó a arrastrar Ha nacido un gusano Y le salieron tenazas Muchos ojos y patas Se empezó a agrandar Agarró a una vieja Y la pongo en pedazos Se comenzó a atacar a la gente Atacar a la gente Y a todos los salieron Mines de tiruleñas Atacando a la gente Y la media cagada Y la media cagada Pero sin las cabezas Nada es que chicopatas Con hiendes entre ellos La gente tiene alas Estos simples masajes Pidan salvación Extraterrestres por Canibalización No son humanos pero lo parecen Cuidado que van a llenar Todo es correr Y no parar Y a todo mundo Esta demencia Salve González Salve Gran Planeta Las criaturas Llegaron ya Debes correr Y no volver atrás Y a tus amigos Se tragaron ya Y no volverá a llenar 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 ¡Laatme! ¡Laatme, Matreus! ¡Kom metme, May! ¡Papa! ¡Laatme! ¡No! ¡No! ¡Tienkast! ¡Tienkast! ¡No! ¡Tengan mucho cuidado con lo que voy a contar! ¡Es una horrible historia y no existe otra igual! ¡De que lo sexomaníaco es el poplo pelo rey! ¡Y a los cementerios en pelota va a pasear! ¡Aberraciones! Sexuales nocturnas Sexual aberrations Insanios de tumba Sacó una calavera de una tumba que abrió Con restos de cadáveres por macabro realista La fiesta del infierno es del barrio a tener Y ahora en busca de sangre se prepara a volar Aberraciones Sexuales nocturnas Sexual aberrations Insanios de tumba La fiesta del infierno es del barrio realista La fiesta del infierno es del barrio realista La fiesta del infierno es del barrio realista Ahí está ella, que va a salir Su tibio cuello, succionaré Abro la vena, su sangre entrega Quedando ebrio, su fluido llena En un puerto viviente a esta mina volverá Y de resucitados un ejército vendrá Con gritos y banderas dicen vampiros de night En buce el agua humano no tarda en despertar Aderraciones Bisexuales nocturnas Bisexual aberrations Bisexuales nocturnas Corte armador usability Y de resucitados recto Todo está preparado para impresionar El antiguo y macabro caserón Vamos bien preparados Martillos y cuchillos Machetes y este medio pistolón Porque nadie sabe lo que hay a mitad Nada saludo, eso seguro estoy Con tus experimentos y monstruos de laverno Quizás un motherfucker will destroy Al acercarnos podemos notar La única presencia que está más allá Prepárense todos para explorar Y en casa de Mortis destruir el local Doctor Mortis Too much bloody Turn your body In spite of the zombie monster El vampiro from hell Yeah Cuando penetramos en esa gran sala Laboratoria experimental Lo que presenciaron nuestros pobres ojos Jamás lo podremos olvidar Un hombre cabilla con cabeza de mosca En pleno proceso de mutación ¿Cuál es criatura su incubadora? Estos por horror a transformación Una vieja seca de tez vieja perra Como que nos quisiera atacar Ojalá no lo haga con nuestros tortillos E hecho fin con la vamos a dejar ¡Hoy por comenzar Todos a despertar! ¡Gracias! ¡Hoy por si tú glas, vienen ya! Una calavera con cachos que muera Mortis, solo el truco es amor Doctor Mortis Too much bloody Just your body In spiders, son vivos, el vampiro from hell Doctor Mortis 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 ¡Gracias! 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 Y el ejército de Meta avanzó por la Alameda instalando una serie de cacharritos de grega y la gente que pasaba los compraba por docenas llevándose para la cacha al mes de grega ¡Pura mierda! Si que ten mucho cuidado con el water de tu casa porque tus propios cirullos se volverán contra allí así termina nuestra historia de los sonidos como pochos que dejaron a Santiago peor que el water del estadio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.